Si no se hacen las medidas paramétricas, el gobierno va a tener que... Miren, 195 millones de dólares que prometió el presidente el día pasado de las minas. No es nada. El déficit del año 2024 va a ser de 884 millones de dólares. Que hay que buscar en alguna parte para poder pagar las pensiones de los que ya están jubilados. Eso quiere decir que los que están aportando hoy día al sistema de beneficio definido no están ahorrando un solo centavo. Solamente los que están ahorrando en el sistema mixto, esos 600 mil jóvenes, sí van a tener algo de dinero. Pero ahora se lo quieren coger para financiar el otro. Pero ¿de dónde va a sacar 884 millones de dólares el gobierno? Más todas las deudas que hemos adquirido en los últimos años por la pandemia. Hay que pagar esa deuda. Entonces yo no le veo más alternativas que van a tener que aumentar los impuestos también. Además de medidas paramétricas. Y cada día que pasa operen contra nuestras. Pero en fin. Te voy a dar un ejemplo rapidito. Diga. Hay una institución pública que se llama CIACAP. Ajá. Maneja fondos complementarios para los trabajadores del sector gobierno. Ajá. Tienen fondos por 500 mil dólares. 500 millones de dólares. Sí. 500 millones de dólares. De 800 mil casi salto. No, no, perdón. Se arregló la patria. Tiene fondos de 800 millones de dólares para 500 mil trabajadores. Ok. Del Estado. Para poder recibir una pensión complementaria. Esa institución se maneja con solamente 32 personas. La Caja del Seguro Social tiene 36 mil personas. Y eso ya se sabe. Que hay un excedente por lo menos de 6 a 8 mil personas de más. Porque son puestos políticos de los diputados que todos los años piden su cuota de nombramiento en la institución. Y eso hay que acabarlo. Por eso es que el sistema de salud tampoco funciona. No, 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 no.